Es que le ando cantando a otra ingrata, mi borracho no sufre de actuar. Cada vez que me encuentres cual, no sé por qué yo lo he creído. Puede ser que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo. Yo lo soy como aquel que se va, que se va pero luego regresa. Bien, me puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo jamás. Si borracho te vengo a buscar, pero aunque toque no me abra la puerta. No te importe si me oyes cantar, o amanezco aquí en tu banqueta. ¿Quién tío? ¿Quién se la cantaba igual? ¿Quién se cantaba igual esa canción? Esa canción se la cantaba Oscar, su hermano de dentro. En paz descanse. En paz descanse. Loquito déjame cantar una canción a mí. Sí señor, ¿cuál? Unos ojos negros de los tigres del norte. Grabeme tío, usted que graba chingón. Unos ojos negros. Unos ojos negros para mi tío José Juan. Vamos a cantarlas. Aquí mi tío Toñito nos está grabando. Grabele el DVD, que lo van a ver pronto en sus casas. Sí, 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 sí. Por favor, en karaoke. Aunque lo doy en karaoke. Por unos ojos. Para mi tío José Juan, mi tío Toñito. Viene, saluda. Aquí estamos presentes. Tío, con todo lo que tú. Acuérdate de la segunda chapa consecutiva. Y como decía mi abuelita Lupe, trabaja en un chingo millona. A ver si me das trabajo, cabrón. ¿Dónde tengo que peluquera a los niñecos? Déjame, va, mi loquito. Los niñecos son los que suben yo. Con todo cariño esta canción para mi tío José Juan, mi tío Toño y mi loquito aquí presentes. ¡Gracias mi tío! ¡Ale, va, tío! Muy felicito a todos nuestros amigos y familiares de Hora de la Llega, de Hora de la Llega, de Hora de la Llega, así como no, y vamos para allá. Dicen que unos ojos negros Nunca hay nada Y que complejidad Dicen que unos ojos negros Nunca hay nada Y que complejidad Yo quisiera Que los tuyos Me quisieran Hasta media nalga Pa'ca Y me dieran Sus promesas De verdad Como la vez Que bonito Cada día Que va pasando Estoy sufriendo Y si piensan Olvidarte Sufra más Tengo el alma Y ya no puedo Sufrir más Y me dieran Y como no Mad F***** N*** B*** Oh no, that's good Mad F***** B*** Amigos de Oregon Saludos a todos los Ahí le va, para mí todo no se juega, cuando va a irme la mía y se ponga a chilear. Ahí le va. Tú bien sabes que te quiero, mi tirito. No me nieguen los domingos nunca más, en mi pecho guardo siempre su cariño. Sí, gracias. Espero regrese en dos años más. Cada día que va pasando, tiritito. Yo lo espero como siempre y sufro más. Tengo en la mayoría, ya no puedo sufrir más. ¡Sí, señor! ¡No! ¿Tire el socio o no? No. A ver, parale. A ver, parale. A ver, parale. Tire. Tire.